Condimento le quiere poner Boston River y en este tiro libre empieza a hacer temblar las violas del arco de Kevin Dawson. Ahí donde canta la bullanguera de Peñarol, donde el bombo y el redoblante le dan el ritmo a la nochecita. Que ahora es un poquito más fresca, pero sumamente agradable a quien le diga. Boston River va por arriba, centro de Alberti, precioso al primer palo. Resta Agustín da Silveira, viene a buscar la pelota del propio Alberti, ya la dejó cerquita. Allá viene Pérez, amagó ante la marca de Lozano, se va una vez, enganchan la segunda, sigue Pérez. Desde largo pasó, el marcador de Peñarol vino para Alberti, mandó otro centro. Cabinciano Natal, le quedó Olivera, ¡gol! ¡Golazo de Boston River! ¡Golazo de Olivera! El ex Peñarol clavó una volea inolvidable, la agarró como venía, la vio venir, la midió. Esa que soñás, cuando te pones a pensar en un partido ideal, esa pelota que vos solamente la tenés en los sueños. Así le quedó Olivera, en la puerta del área casi frontal, quizá un poquitito volcado a la zurda, la vio caer y se llenó. El empeine de la pierna derecha, sacó una catapulta, la metió en el ángulo. El vuelo de Dabson y desde acá hizo más divino. El remate de Olivera, 30 clavados del primer tiempo. ¡Golazo de Olivera! ¡Gana Boston River, 1 a 0! ¡13 a 0! Si no lo sentís, no lo entendés. ¡Qué pedazo de gol! Porque aparte por la perspectiva que tenemos nosotros, lo vimos todo, toda la pelota saliendo del pie, derecho al arco y la imposibilidad de que el arquero llegara nunca. Le partió el arco Olivera a Dawson y Boston River. Se ponen ventaja en la primera que tiene Clara en el partido y Peñarol, Peñarol se hunde otra vez en la oscuridad. Y locura en el festejo del Quique Olivera que se tocaba ya el escudo de la camiseta, dedicarlo a los hinchas. También el abrazo con sus compañeros y Turralde que aprovechó para dar indicaciones. La bronca en Peñarol, la de Leo Ramos, la del capitán Mota Gargano, buscando explicaciones el equipo carbonero. La pelota la vino a buscar el carbonero saliendo con Dacelo Aira, prestando para Milán. Va levantando bastante bien, a esa apariencia a buscar la pelota. Dejó la Quintana, dejaron atrás para el barrio de Guala, de primer radio para Milán que va a desbordar, mandó lindo centro, se cerró. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Rossi, mirá vos la primera pelota que tocó en el segundo palo. Lo descuidaron, quizás sorprendió el centro de Milán, otra vez por derecha. Cuando trepa lo hace muy bien el Botija de las Piedras. Desbordó hasta última consecuencia, mandó un centro bárbaro al segundo palo, descuidado. Estaba Rossi para empujarla, empató Peñarol. Mirá vos, qué madrugón en el segundo tiempo. No llegamos al minuto, la empujó Rossi y ahora están uno a uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Lo mejor que le podía pasar a Peñarol, sin duda, no llegó ni a respirar, ni a pestañear. Boston River, un buen desborde, pero sobre todo un muy buen centro de Milán. Rossi apareció solo, sin marca por detrás de la defensa. El cambio que da resultado y el aire para Peñarol en el arranque nomás del segundo tiempo. Y que hace que cambie el humor en las tribunas. Los insultos por aplausos. El festejo de puños apretados de Leo Ramos, del técnico de Peñarol. Los jugadores carboneos que fueron rápidamente a buscar la pelota para que se reanude el encuentro. La sacó Carvalho, parecía infracción. Después la ofició Milán, le va quedando por aquel lado a Pegres. Pero él la levantó bastante bien a la marca, va a Da Silveira. Con mucha guapesa se lleva la pelota a Da Silveira. Después la pierde en la torpeza, nomás quedó enredado. La termina ganando Alberti, que bien la levantó. Qué linda copiada ante la marca de Milésimo. Y viene Alberti, Alberti dejó para Olivera. Anticipa Rag, no puede Ventancur. Lo comió de atrás el zaguero. La va a buscar otra vez Ramos, no puede fallar Ramos, no puede fallar Ramos. Falló Ramos, para mí penal. Penal de Ramos. Penal, penal. Penalento de Ramos. Penal de Ramos, que falló. No podía fallar en una jugada capital adentro del área. Lo venían a presionar. Falló Ramos. Imaginate Gonzalo, que era la tribuna en el primer tiempo con Ramos, lo que va a hacer ahora. Es que son esas cosas que le pasan a un equipo como Peñarol en este momento. Pierde una pelota increíble. Pero además termina siendo tan burdo el penal, que es improtestable. Y en esa fragilidad que vos contabas que exhibe, termina con este penal que lo puede pagar carísimo. Y que los jugadores de Boston, ¿qué piden? Tarjeta, supongo algo más. Roja, roja porque se iba solo. En principio recibió tarjeta amarilla. Ahora protestan los jugadores de Boston River para ver si hay algo más para el defensa de Penedor del lateral izquierdo, Juan Manuel Ramos. Bueno, fue amonizado Ramos. Marquinhos iba mano a mano con el arquero, ¿no? No hay que... O cerrar mucha imagen televisiva, ¿no? El mandatazo fue clarísimo. Capaz que para la roja solo para ver si alguien lo cerraba, Marcos. No, 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 claro. Penal le deja el brazo extendido a Villa en la cara. Termina recibiendo la tarjeta amarilla. ¿Pero había algún jugador que pudiera cerrar al de Boston River? No. Ah, entonces es roja, o sea... Se lo comentaba a Manu fuera del aire en el entretiempo. Sí, mirá, el cuarto árbitro ahora llama León González. Hay uno de los zagueros que está... Ni siquiera está en el área. Hay un zaguero de Peñarol que está, digamos, en la medialuna del área grande. Que es Agustín Dacilueira, ese jugador que está más cerca, pero está lejos. Sí, yo tengo la sensación de que el criterio en las tarjetas ha sido absolutamente dispar. O sea, ha sido mucho más duro con Boston River que con Peñarol. Pasó en la marisa del primer tiempo que no le saca a un jugador carbonero. Pero bueno, me parece que la charla tiene que ver algo con seguridad, ¿no, Manu? Sí, tiene más pinta que con eso, con el tema de la seguridad en la cancha. Si está pasando algo o no, en las tribunas de Peñarol, León González, que señala para una de las zonas donde se encuentran algunos jugadores de Peñarol que no están en la convocatoria, el caso de Cristóforo, por ejemplo. Así que veremos qué sucede ahora. Se suma Granaderos también allí a la conversa con León González. Qué antiguo Granadero. Está bien, ¿no? La Guardia Republicana, señor. Usted quiere igualar lo del Linensmann y lo de los vericuetos, ¿está bien? Sí, y Trowin. Los iniciadores de fuego Barner son la mejor solución para el encendido de Tureña, carbono asado Barner, inoloro y ecológico. Encontrarlo en todas las cadenas del mercado. Hay gol de Juan Contruce que tiene diseño, calidad y funcionalidad para todos tus proyectos en un solo lugar. Visita juancontruce.com.uy Bueno, esto parece que va para rato. Sí, el tema es que, o sea, a la vista no se ve qué es lo que pasa. No sé si en la tele se ve algo que no vemos en la cancha, en vivo. Primer plano de León González conversando con la gente de La Republicana, con Camper Azul y con el de la empresa de seguridad privada. Son esos tres que estaban conversando ahí con León González, pelota de él bajo el brazo. Ah, pará que se picó allá. Pará, pará que ahora pasó algo allá. Sí, se entrevenó entre los jugadores Racky, algunos jugadores de Boston River. Le dan corriendo para decirle, chiquilines, no me compliques que estoy acá resolviendo esto. No puedo estar en todos lados. Y se entra la manotilla entre ustedes. Ahora, ahora que el profe no está mirando. Bueno, el juego se habla con La Republicana ya directamente. Claro, no sabemos cuál es el problema de seguridad, claramente vinculado a la seguridad, que no están logrando o del que están hablando. Miren todo el tiempo hacia la cabecera que tienen los hinchas de Peñarol. Pero no se sabe más que eso. Estamos en eso. No hay mucho más que eso. Y lo que pasó en realidad, ese enojo, ese roce entre los jugadores, es que Agustín de Asilueira estaba parado en el punto penal. Y no sé si le estaba haciendo algún agujero o qué, pero un jugador de Boston River se dio cuenta de eso y lo fue a empujar y ahí se armó ese empujón. Ah, pero qué buena es esa. ¿Usted la hizo algún día, Marquiño? No, seguro. Se siguen sumando Republicana, pero no sabemos qué pasa. Ahora hay tres. Se sumó uno más al que estaba y ahora una mujer a la que le habla al oído el que da la sensación de ser como el jefe del operativo. Pero bueno, allá fue Jarovitsky. Raudo Jarovitsky a averiguar qué es lo que está pasando en la tribuna de Peñarol y que nosotros claramente no vemos y la seguridad del partido sí. A todo esto, Gonza, fue a Marilla. No pasó más nada. No, no, no pasó más nada. A Maris. ¿Qué pasó, Jarovitsky? Cuéntenos. Lo mejor que le puedo pasar a Ramos. ¿Usted sabe lo que era para Ramos irse a expulsar y tener que cruzar enfrente a toda la tribuna para aquel lado? Lo que sucede es un problema en la cabecera donde están los hinchas de Peñarol y lo que plantean es que hasta que no haya garantía. ¿Pero cuál es el problema? ¿Se sabe? No, no, no. No lo comunicaron. Debe tener que ver algo detrás de las banderas, ¿no? Sí, sí. Nosotros no podemos observar porque están las banderas. Ahí va la policía y la Guardia Republicana está yendo, o al menos están inspeccionando ahora toda esa zona y están recorriendo. ¿Del lado de afuera o de adentro? Del lado adentro de la cancha. Ah, no, por eso. Del lado adentro de la cancha, no en la tribuna. Ni Dios permita. Y lo que plantean es que Leodán González, hasta que no haya garantías, no va a reanudar el juego. Hay un tema ahí, es que siempre termina favoreciendo... O sea, a ver, el partido se detiene en el momento que Boston River va a patear un penal. Y enfría a los jugadores Boston River y le da tensión a la situación. Mientras tanto, se está chequeando la tarjeta roja para Juan Ramos. Bien, ah, bien. Para mí es roja, vista desde acá es roja. Pero bueno, veremos qué dice el VAR. O sea, se siguen sumando policías a la charla con Leodán, pero no cambia mucho el escenario. Tu mejor asado con Saturno Premium, del frigorífico a tu casa, pedido del 094-808-965. O en tu carnesería de confianza, frigorífico Saturno, excelencia, que se disfruta acá. La pasta fresca es un excelente alimento, comprar en la fárrica de pasta de tu barrio o en la pastería, vení, telecomercio de camino a casa. Por correas para tu vehículo o industria exigil continental, la correa alemana líder en el mundo está en La Rique. La Rique, en Galicia y Cuarén. 36 marca el reloj. No sé si, Marquinhos, vos pudiste observar en el minuto que se cobró el penal. Yo creo que habíamos pasado recién los 32, si no me equivoco, ¿no? Mirá, ya te confirmo el minuto exacto. Lo cierto es que no creo que esté chequeando mucho Leodán González el penal, porque sigue conversando con los efectivos policiales. No, digo, la expulsión de Ramos. No, creo que eso ya está, ¿no? No, no, capaz que lo estaba revisando el VAR, pero no, claramente le dan, no, le dan esta y la otra. Óptica Vesavista, Graciela 3028, teléfono 22180, o seguinos en nuestras redes. Óptica Vesavista, hay un modelo ideal para ti, Alonso. Bueno, le van a dar la pilota finalmente a Agustín Rodríguez. Va a ir a tirar el penal el goleador de Boston River. Señoras, señores, amigos oyentes del Sol en el país entero, van a quedar por el reloj 8 minutos y algo. Veremos cuánto es la visión. Le va a pegar a Agustín Rodríguez a la pelota, el 38. El partido 1-1, va Agustín Rodríguez. El árbitro lo dan González, viene a hablar algo con Oliveira, Aglo, también habla con Rack. Nadie que se adelante, Kevin Dabson se mueve en la línea, como tratando de agigantarse, como para ponerlo nervioso al goleador de Boston River. Va a ir Agustín Rodríguez, Pitaralio, Dan González, arco que las espaldas, a la hermosa rural del Prado. Va a ir Agustín Rodríguez, Pitaralio, Dan, 1, 2, 3, 4, ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, Agustín Rodríguez. La puso abajo sobre el palo derecho de Dawson, que se volcó a la zurda y cuando se volcó, la pelota ya vio que entraba Mimosa nomás, se iba al fondo de las mallas para poner el segundo. Quedarán ocho minutos electrizantes. Algo más de los descuentos y por ahora el silencio. Habla más que mil palabras en Oliveira. Boston River está otra vez arriba, 2 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y otra vez a remarla de atrás y otra vez a la presión y además el reloj. Y esta vez además por un error propio. Peñarol no encuentra con suelo. Boston River está a un paso de seguir metiéndose en copa. Y amarilla para el jugador que anotó el gol. Después del festejo se sacó la remera de Agustín Rodríguez y por eso amarilla para el jugador del Boston. Nacho Iturralde que lo saluda, pero se enoja un poco por sacarse la remera. Los jugadores de Peñarol que no encuentran con suelo y que quieren salir con todo. Una particularidad en el festejo. Primero que se sacó esa malla que se usa para medir el rendimiento del jugador, el GPS. Y después la camiseta mostrando a un león tatuado que tiene gigante en la espalda. Y tuvo que ir Kevin Dawson a darle de nuevo la camiseta que terminó rota y el chaleco con el GPS porque había quedado tirado en el pasto. Bueno, se había perdido todo en el festejo, ¿no? Es como que el que sale corriendo se olvida en la ropa, en la mitad del camino. Habrá salida para Peñarol. Bueno, señoras, señores, a todo esto ya perdí un poco la noción del tiempo. Claro, hay que ver cuándo estuvo parado el partido, aunque en el reloj dice que faltan cinco. Ha jugado y la pilota otra vez el equipo de Peñarol por el reloj. El segundo lo puso Agustín Rodríguez y con eso gana Boston River 2 a 1 sobre Peñarol. La pelota viene para Agustín Rodríguez, se la llevó con la cabeza. Justito, Sierrarac, jugando para Milán. Presionado, salió muy bien el jugador Milán. Tiro por un lado, corrió por el otro, se metió en campo antagónico. Juega la pelota cerquita, no mal. Allá viene a buscarla, Mancilla termina perdiendo. Hay una buena marca de Pegre Férez, juega la pelota para Martín Fernández. Mirá qué lindo, Firulete, qué lindo, Gambeta. La termina reventando después del fondo el sanguero de Boston River. Con el pecho la duerme muy bien. Le pone el pecho a los bales y arranca Agustín da Silveira, da Silveira jugó para Milés y Milés y la pone cerquita del círculo central. Viene la pelota para Gargano, Gargano levantaba la Quintana, habilitado, la Quintana por arriba. ¡Ay, no llegó nadie! Insiste igualmente Bentancur, salta Bentancur, va Mancilla, lucha en el área, Zapapaquema. La termina buscando Bentancur. Le quedó igualmente el remate de Rossi. Y a las manos del arquero que se queda con la pelota. Y por primera vez en el partido, claramente para cinco defensas. Y Turralde en Boston River, mucho más retrasado de los carrileros, a poco del final y con la victoria por ahora, dándole el pase a la Copa. Y ahora la tira afuera Santiago Silva porque le tiraron algo, le pegaron en la cabeza a Mancebo. Claro, Bentancur en realidad, en vez de tratar de sacarle la piedra al jugador de Boston River, tiene que pensar que... Mirá, ahí sí, ahí está. Ahora se cayó, cayó. Ya es de todo. Le damos a la llama a los jugadores a que salgan del área. Esto está claro, la gente que está ahí atrás o un grupo importante no quiere que esto continúe. Claro, el tema es que Peñarol va a seguir acumulando sanciones. O sea, es redundante hablar de que es contra el producente para el equipo porque en realidad los que están ahí ninguno piensa en Peñarol. Piensan que el show son ellos, que el fútbol son ellos. Hay gente que está de espalda. Hay gente que está de espalda en este borbollón de hinchas de Peñarola y otras de Clarco. Y jugadores de Peñarol que se enojan con los de Boston River porque agarraban algunas de las cosas que le están tirando para mostrarle al juez y ahí iba Bentancur, iba Gargano como a decir, tirá eso. ¿Qué agarrá? Soltá, soltá y lo tiraban para afuera de la cancha y por eso ahora es larga la discusión. La calentura es principalmente con el Mota Gargano y con Bentancur, ¿eh? Y ojo porque sigue tomando temperatura. Esa es actuación teatral para la tribuna, ¿no? Yo entiendo que los jugadores de Peñarol están muy presionados en un momento muy complicado con los hinchas hostigándolos pero en realidad lo que está mal es lo que está pasándole a los jugadores de Boston River, no lo que hacen ellos. Pasando en limpio el penal, lo cometió Juan Ramos al minuto 75 del partido y lo ejecutó Agustín Rodríguez al minuto 83. Se sorprendió el partido, ¿eh? Bueno, no va más. Lograron lamentablemente lo que se propuso parte de la hinchada de Peñarol ahí atrás. Cuando estábamos en el minuto 87 del partido el árbitro Leudán González da por terminado el encuentro. Boston River con gol de penal de Agustín Rodríguez le gana 2 a 1 a Peñarol. Otra página bastante oscura de un año que ha sido bastante complicado para Peñarol. Esta página, Gonzá, se da más oscura aún. Y que además va a tener seguramente una sanción mucho más dura todavía. La segunda pasada fue la bandera quemada ante la gallina, la bandera de la muerte. O sea, toda una acumulación de hechos fuera de la tribuna que termina perjudicando claramente a Peñarol y que seguramente lo va a tener pagando el precio. Bueno, veremos, Manu, ¿hay algo más que pase por allá? Y la discusión de los jugadores de Peñarol con la terna arbitral pidiendo que no se termine el juego. La seguridad privada y también la republicana trabajando allí sobre una de las cabeceras del parque Viera intentando de que no se descontrole o controlar la situación. La suspensión fue porque empezaron a arrojar proyectiles. No se pudo contener. De nuevo allí tiraron otra cosa. Está bien que le dan los suspenders. Porque si no, siempre jugamos a... Bueno, a esperar que los muchachos se tranquilicen y seguimos. Como pasó en el clásico que demoró un montón de lo que debería haber demorado en pararse el partido. Está bien que el otro lo finalice. Ya está, a otra cosa. Señoras, señores, se terminó el partido cuando todavía le quedaban un par de minutos. El árbitro de Dan González decidió suspender el encuentro y da por finalizado el partido. Grando Boston River 2 a 1 en el primer tiempo. El Quique Olivera con un gol que seguramente sea de los más lindos de la fecha. Una volea bárbara. Puso la apertura. Lo empató Rossi transitoriamente para Peñarol al minuto del segundo tiempo. Y cuando quedaba un puñado todavía para jugar de penal. Un penal sumamente tonto. De Juan Manuel Ramos, que se fue silbado por toda la hinchada. Fue silbado durante todo el primer tiempo. Comete un penal para que Agustín Rodríguez lo cambie por gol. Y así Boston River hundió un poquito más en su sombra a Peñarol. Ganó Boston River. A quien olvida 2 a 1 sobre Peñarol. Ha sido un placer haberlos acompañado. Gracias por la invitación, ¿eh? Me han hecho pasar realmente muy bien. Será hasta cualquier momento. 3 a 0 presentó el relato del segundo tiempo de Daniel Colo Alonso. Con lo que sale una cerveza en Qatar, este equipo se refuerza por 3 años. El Mundial se disfruta mejor acá, tomando pincel al mejor precio. No tenga dudas, es lo mejor para pintar en su casa. Automaquinaria está en a todo color pinturas. Montevideo, Maldonado y Minas. La vuelta. La vuelta. Y la vuelta que tiene dos caras. La que está dentro de la cancha, el desconsuelo, ¿no? La bronca de los jugadores de Peñarol buscando explicaciones, hablando entre ellos con la terna arbitral por la suspensión del partido. Por el otro lado, lo de Boston River, que es un festejo como bastante tímido. No sabían si festejar o no, si irse o no de la cancha. Algunos abrazos, algunos saludos. Por ejemplo, el del Kike Olivera con Agustín Rodríguez, los autores de los goles para el equipo Sastre. Él ahora en este momento Peñarol que comienza la caminata rumbo a los vestuarios. Los insultos, la bronca de los hinchas de Peñarol que se van retirando poco a poco de aquí del Parque Viera. Pero si va a estar brava la entrada a los vestuarios porque, en definitiva, mirá, ahora tiene una botella a los jugadores de Peñarol. O sea, es contra los jugadores de Peñarol la bronca, ya los insultos de los hinchas de Peñarol contra todo, ¿no? Todo el plantel titular, el suplentes, el cuerpo técnico. No se salva nadie mientras que se van retirando poco a poco allí los hinchas carboneros de aquí del estadio del Parque Viera. Allí en este momento el último en irse, Kevin Dawson, ahí escoltado por la Guardia Republicana, los jugadores, los hinchas, perdón, de Peñarol que fueron hasta allí también para decirle algún insulto, decirle alguna otra cosa. Bueno, se termina yendo en este momento Peñarol los aplausos de los hinchas de Boston River en esta vuelta bastante rara, bastante atípica aquí en el Viera. Gonzá, Manu, perdón que los corte, me llamó la atención un par de cosas de esa vuelta, ¿no? Primero que el que la encabezó o el que pidió ir primero o quedó primero fue el técnico, Leo Ramos y lo otro es que los jugadores ni siquiera fue que se metieron corriendo, no sé qué, fueron caminando en el sentido, bueno, volaba alguna cosa pero como que bancamos la puteada pero hasta ahí nomás.